Buenas tardes. Hola, buenas tardes, inspector. ¿Qué tenemos? No se lo va a creer, Julio. Ha habido un asesinato. Una mujer ha matado a su hijo por pisar el suelo fregado. ¿Dónde está la asesina? Dentro todavía. ¿Dentro todavía? Sí. ¿Y a qué esperan para detenerla? No, no, no. Que el suelo se haya mojado, inspector.